¿Qué onda la people? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro video del canal y hoy vamos a estar yendo hacia el taller de un amigo, Inception Detail, a hacer el black housing del app. Me están viendo sin barba, están viendo con el pelo cortado, porque salió mal la grabación. En el video me van a ver con otra ropa, así que bueno, vamos para ahí y se viene con todo. Acá ya estamos con el app. Primero lo vamos a lavar. Bueno, después nada, lo metemos para la cabina y lo hacemos un black housing. Bueno, ahora vamos a hacer un lavado con Snow Cotton de Inception Detail Product. El lavado se llama Snow Foam, ¿sí? Vamos a agregar... Bueno, ya está listo el app. Estuvimos lavando con productos Inception. Le hicimos un lavado con Snow Foam y bueno, le acondicionamos las cubiertas y ya está listo para meterlo adentro y hacer el black housing. Bueno, ahí pudimos sacar la primera óptica. Nos cortó un huevo. Vamos. Ya la tenemos. El problema que tuvimos fue que acá abajo, para golpe, se logra ver ahí. Tiene un par de trabitas que van, bueno, a presión y bueno, no la pudimos sacar. Pero le encontramos la vuelta y bueno, ahí está la primera fuera. Ahora falta la del lado derecho. Y ya empezamos con el proceso de abrirla y bueno, para pintarla con ojo. Vamos por más. Bueno, gente, ya pudimos abrir. Bueno, pudimos. El señor pudo abrir la óptica porque bueno, claramente la tiene atada con esto, pero se complicó bastante, ¿no? Y bueno, ahora nos queda todavía esta, que es la segunda. Así que nada, para seguir mitiéndole. Bueno, estamos acá en el segundo día del laburo. Bueno, les cuento. Ya desarmamos las ópticas, las pintamos. Toda la mugre. Sacamos toda la mugre. Estamos por sellarlas. Todo el quilombo, todas las herramientas que usamos. Obviamente después se ordena. Vamos a seguir por sellar nomás. Limpiamos bien los bordes, así que nada, tenemos que limpiar un poquito más todavía. Queda un poquito más de pegamento de las ópticas original. Vamos a proceder a sellar y después volvemos a colocar todo otra vez y ensamblar nomás. ¡Gracias! 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 Bueno, gente. Ya terminamos todo y así quedó el backhousing del laburo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toma No, es hermoso Escuchan Si, no, no, mirate Entonces esperan un auto Increible lo que suena Claro, no, pero una camioneta No, una camioneta Si, si, si Y de golpe, encima de un auto viene un viejo choto Claro Y este quiere ¿Quién se quiere? No, no, suena hermoso ¿Completo lo hiciste? Si, si Che, buen escape el tipo este Así que nada gente, ese fue el video de hoy Las ópticas quedaron explotadas Pero bueno, las tomas épicas las van a ver en el próximo video Porque se viene picadísimo Vamos a estar grabando con una Ford F-150 Raptor Que tiene Chimmy Y encima con productos de unos amigos Son los de Toxic Jane de Bahía Blanca Así que esperen el video que la va a romper Así que bueno Suscríbanse, denle like Y por favor comenten porque de verdad Que eso ayuda mucho para Bueno, posicionarle el video y demás El algoritmo de YouTube es así Tienen que comentar Darle un like Y suscribirse para que se posicione mejor el video Entonces bueno Den una mano para que el canal siga en pie Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!